Bueno, yo voy a hablar en nombre de los periodistas y los trabajadores de los medios que nos encontramos aquí presentes. Bueno, pues nosotros no somos los mejores recolectores de café, ni mucho menos, pero vinimos a dar el aporte que nos toca para dar un impulso a lo que hablaba el compañero Manolito, combatiente del 30 de noviembre. Realmente las transformaciones económicas que viene desarrollando nuestro país, el impulso que necesita la provincia en este importante renglón que es la cosecha cafetalera. Y aunque no hayamos recogido un millón de latas, realmente yo creo que hoy hicimos nuestra parte a nombre de nosotros y de los periodistas que están trabajando, que no pudieron estar aquí hoy. Y nada, decir que nosotros estamos dispuestos a brindar este apoyo mil veces si es necesario para que la provincia y el país puedan echar para adelante.